Buenas noches, bienvenidos al Cronista TV. Aquí estamos, como decimos siempre, país intenso, país adolescente y hoy más adolescente que nunca. ¿Por qué? Porque habló la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y se peleó con el campo. Volvió, como en 2008, a meter críticas muy duras contra la dirigencia agropecuaria. ¿Y quién fue uno de los grandes protagonistas de aquellos días de 2008? ¿Quién fue el que frenó la ley, aquella famosa ley, para establecer retenciones dando un voto que llamó no positivo y que generó un hito en los años del kirchnerismo aquí en la Argentina? Fue Julio Cobos, por entonces vicepresidente, quien estaba en el Senado y que votó justamente contra el proyecto de gobierno, contra el proyecto de los Kirchner en aquel momento. Hoy está con nosotros en este estudio en el Cronista TV, Julio Cobos. Gracias por estar acá. Un gusto, un gusto. Buenas noches. ¿Le dio nostalgia? ¿La escuchó a la presidenta? Estaba en vuelo para acá, así que bueno, después vi las noticias. Después vió las noticias, o sea que no la vio a ella. Pero nada nuevo, nada nuevo, nada que nos sorprenda. Vamos a hacer un poquito de yo de la nostalgia. Esto era lo que decía la presidenta Cristina hace un rato nomás en la Casa Rosada. Cuando le digan que le van a eliminar la retención del trigo, que le expliquen cómo van a hacer para mantener el precio del pan, no a un precio internacional europeo, sino al precio de acá adentro. Ahí estaba, ¿eh? La presidenta. Hoy, de nuevo. ¿Cambió mucho la presidenta? Aquella que conoció siendo usted vicepresidente de ella. Mire, se entendía que la etapa de gobierno que íbamos a transitar del 2007 en adelante era de mayor institucionalidad y de grandes acuerdos. Lo decían los spots televisivos, ¿no? El campo con la industria. Y verdaderamente nada de eso se llevó a la práctica. El pacto de la Moncloa, que había dicho Cristina en la campaña del 2007 en el Teatro Argentino de la Plata. Pacto de la Moncloa con los empresarios, con los gremios, con... Bueno, con los partidos políticos. Nosotros formamos parte de un acuerdo, ¿no? Después se diluyó. Fue electoral, evidentemente. Y una lástima. La verdad que el país sería otro. Cobos, le vamos a preguntar un poquito sobre la presidenta, sobre el gobierno, sobre el espacio UNEN que se integra, sobre sus proyectos para lo que viene en la Argentina. En un minuto. Nada más, antes quiero saludar a José del Río. José. ¿Cómo va? Bien, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bueno, muchísima información, Fer, para hoy, porque fue un día muy activo. Hubo una reunión entre los industriales y funcionarios del gobierno, algo casi inédito. Pero para hoy preparamos, sobre todo, un informe sobre automotrices Frozen. Ajá. Jugamos con Disney, pero en este caso, puntualmente, para ponerle un poco de humor a una noticia que es complicada y es cómo las terminales están...